Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana y se levanta el sol Tan cierto que cuando le canto me puedes oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que le canto y me puedes oír Te puedes sentir en este mismo momento Él te puede ayudar en ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres le puedes sentir Jesús está aquí Si tú quieres le puedes sentir Jesús está aquí Si tú quieres le puedes sentir Jesús está aquí 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 Jesús está aquí